Los autobuceros son otra vez noticia y no por las razones que uno quisiera. No, no es que por fin se concretará el plan de sectorización que lleva más de 20 años de espera y que ordenaría el transporte público y reduciría la cantidad de unidades que ingresan a San José. Tampoco es que por fin se implementará en todas las unidades el cobro electrónico que permita el establecimiento de tarifas justas y que también avanza a paso de tortuga. No, la noticia es que cinco fracciones legislativas le dieron el visto bueno a un proyecto que permitiría a las empresas autobuseras la utilización de unidades de hasta 20 años de antigüedad. Para los diputados de Progreso Social Democrático, Liberal Progresista, Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana y Nueva República, defender los intereses económicos de los autobuceros está por encima de la seguridad de los pasajeros, quienes ya de por sí soportan las incomodidades de viajar en unidades en condiciones deplorables. Tampoco desvela a los y las legisladoras de estos partidos políticos que se extienda el permiso de la circulación de autobuses que incumplen con la Ley 7600, promulgada, escuche bien, desde el 29 de mayo de 1996. La excusa de que se trata de una medida de rescate para este sector por los efectos derivados de la crisis sanitaria, social y económica es eso, solo una excusa. Pues nadie sabe explicar la razón por la cual la Comisión Legislativa que dio el dictamen positivo al proyecto rechazó modificar el texto para que fueran solo las pequeñas empresas y cooperativas quienes pudieran recibir el beneficio. Tampoco es condición que se demuestre una afectación financiera por la pandemia, con lo cual el beneficio lo recibirán también los grandes conglomerados autobuceros que no necesitan de esta ayuda, pero que felizmente verán engrosar aún más sus cuentas bancarias. Sumada a la oposición del Frente Amplio en la Asamblea Legislativa, colectivos ciudadanos dedicados a impulsar mejoras en las condiciones de movilidad de las personas expresaron su rechazo al Proyecto de Ley 22.530 y cuestionan que la ampliación de vida útil de las unidades de transporte público no responda a criterios técnicos y solo se justifique con argumentos económicos relacionados con el equilibrio financiero de las empresas que brindan el servicio. En la misiva hacen un llamado para que se analice este proyecto desde un punto de vista técnico, que dé prioridad al resguardo del principio de calidad de los servicios públicos y se asegure que con esta medida no se exponga la vida de quienes utilizan autobuses cada vez más viejos para llegar a sus centros de trabajo y estudio. ¿Por qué se aprobó una propuesta que otorga el beneficio de manera indefinida y sin delimitarlo a las empresas que demuestren que necesitan del beneficio? ¿Por qué se apoya un proyecto que plantea una modificación en el plazo de forma permanente a la vida útil de los autobuses y no como una medida transitoria? Si el área técnica del Consejo de Transporte Público emitió a la Comisión un criterio negativo sobre este proyecto, ¿cuáles son los argumentos para obviar el criterio técnico del ente rector? Si la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos, Arecep, envió un criterio a la Comisión con propuestas de mejora, ¿cuáles son los sustentos técnicos que se utilizaron para ignorar las recomendaciones? Estas y otras preguntas planteadas a los diputados y diputadas por los colectivos ciudadanos siguen esperando una respuesta. Pura Vida.